Reportero en la ciudad Bueno, los días 29 y 30 de este mes de octubre Se nos convocó a hacer un paro laboral Debido a que no estaban los presupuestos para los pagos de los trabajadores Entonces el sindicato de trabajadores de CECITE En una asamblea que tuvieron nacional Acordaron hacer este paro para que se respeten Las prestaciones de todos los trabajadores Aquí en Puerto Vallarta en este plantel Fueron aproximadamente 2 mil alumnos afectados Que no tuvieron clases el martes y miércoles Y obviamente ya hoy ya retomaron clases ¿Cuáles son los talleres que dan aquí? ¿Qué clases dan aquí? Aquí son cuatro carreras técnicas Que es el técnico en electromecánica Servicio de hotelería, ventas y puericultura ¿Avisaron previamente a los alumnos, a los maestros Que iban a suspender clases? Bueno, para no que los alumnos no vinieran de Valdez Sí hubo un aviso en las redes Este, por parte de algunos compañeros Para que entre ellos se corría la voz Y pues también no se presentaran a clases ¿Cuántos maestros son los que laburan aquí? La plantilla de maestros Pues alrededor como de 60 maestros Y 31 administrativos También hay otro plantel en las juntas, ¿verdad? El plantel 24, el plantel 6 de Iztapa ¿Allá cuántos alumnos son? Allá, la verdad no tengo exacta la cifra Pero sí, el plantel es más chico Y serán unos 500, 600 alumnos ¿También hubo paro allá? Sí, fue a nivel estatal ¿Y qué les decían los alumnos, padres de familia Ante el paro? Bueno, pues más que nada Se les pidió la comprensión A los padres de familia Para que ellos también Estén conscientes de que estamos haciendo esto Por una causa de que nosotros Estamos exigiendo nuestros derechos Entonces es un pago retroactivo a su salario, ¿verdad? ¿Más o menos cuánto es? Es el retroactivo al salario Es como 3.2 Y pues es los aguinaldos también Que no estaban presupuestados todavía En el gobierno estatal, creo Pero ya ahorita ya están en clases normal ¿Qué les dicen? El día de hoy se reanudan clases Y los alumnos pues llegan Pues ya vienen este Perdón, vienen este Pues ya con ganas de estudiar Sí, ¿verdad? Qué bueno Entonces aquí estamos CECITEC número 7 Esta es mi formación Muy buenos días